Música Aguafuertes de cuarentena Una columna de María Moreno Contenidos del Museo del Libro y de la Lengua Con la Biblioteca Nacional cerrada y el Museo de la Lengua Con su quermés del día después Más inútil que el parque japonés Que cagada que rime Todos en cuarentena Les propongo recordar que el ingenio popular Es más resistente que el más resistente de los animales La cucaracha Por ejemplo, el que se desarrolló en la cárcel de Coronda Durante la última dictadura Y lo contaron 150 militantes políticos detenidos entre 1974 y 1979 En el Instituto Correccional Modelo Unidad 1 Departamento de San Jerónimo Provincia de Santa Fe Volvieron a reunirse en 2003 Para hacer un libro colectivo Titulado Del otro lado de la mirilla Olvidos y memorias De los expresos políticos de Coronda 1974-1979 Así cuentan Como Aislados en sus celdas Apenas dotadas de una estrecha ventana Y una reja con mirilla Solo accesible al personal penitenciario Y a los fajineros Prohibida la comunicación A riesgo de recibir severos castigos Crearon una suerte de red cibernética Otra que internet, facebook, instagram, etc. Cuyos links eran de tracción a sangre Me explico Mediante el código Morse Por lenguaje de señas Hablando a través del inodoro O frente a las ventanas Intercambiaron conocimientos Que incluían materialismo dialéctico Historia universal Físico-química Técnica de electricidad Óptica Teoría cinematográfica Historia del teatro de revistas Lenguas extranjeras Todo, todo, todo Lo que hubieran acumulado En sus vidas de jóvenes militantes Del PRT, ERP, montoneros Y otros subgéneros De las militancias de los años 70 Claro que a veces En la transmisión Incluían desopilantes licencias poéticas Como cuando un compañero Transmitió por la ventana Que durante los primeros días De 1917 En Petrogrado Los obreros tomaron La casa de gobierno Las radios Y el canal de televisión Si, ya sé No me tiren con nada Que no vale la pena Estoy a más de 3 metros Y ni el virus me emboca Por ahora No es lo mismo Una cuarentena Que se irá renovando Calculamos Que la cárcel en dictadura No es lo mismo Una junta militar asesina Que se deshizo De 30.000 cuerpos Que un presidente Cuyas medidas Apuntan A que no se pierda Ni un cuerpo más Como si hubiera traducido La consigna Del ni una menos Al Ni uno más Víctima del virus Con coronita Obvio Pero no comparo Asocio Encierro obligado Cuidados Invención Resistencia Sigo entonces Coronda Una cárcel Donde funcionaba La estructura Concentracionaria Era también Una escuela Y una muestra De arte pop Los muchachos Hacían lentes Fabricados Con trozos De cartón Y un agujero A la altura Del nervio óptico Cronómetros De arena Coordinados Con sucesos Cotidianos Y agujas De alambre De escoba Las armas Una pistola 45 Fabricada Con miga De pan Y ennegrecida Con grasa Quemada Los elementos De contrainteligencia Un submarino Construido Con un tubo De plástico Vacío Va Un envase De ódex Y una brújula De hojita De afeitar Imantada Que unido A un hilo Encerado Se lanzaba Por las cloacas En aras De un plan De fuga Que nunca Llegó a producirse Y ni siquiera Se sabe Si existió Como plan Claro que la estrella Era el llamado Periscopio Que servía Para meter Bajo la puerta Y controlar El movimiento De los guardias Estaba hecho Con una paja De escoba Con un vidrio En la punta Espejado Con fondo De humo Previamente Obtenido Quemando Una simple Gomita La comunicación La boca Del inodoro Cuyo tanque Conectaba Los tres pisos Del penal Y que a menudo Mutaba en órgano Para un concierto De Bach Zapado con silbidos Y capaz De ennoblecer El trayecto De los desechos Humanos De aquellos Avasallados En sus derechos Humanos Uno de los líderes De esos corondinos Era el negro Tenemos Al que se le adjudicó La consigna Cárcel Cárcel o muerte Perderemos Un militante Del PRT ERP Quien según Sus compañeros Ni bien entró Al penal En oposición A los habituales Análisis De las organizaciones Políticas En cautiverio Que especulaban Con las contradicciones Internas De la dictadura Militar Para calcular Posibles salidas Se preparó Para una suerte De universidad Perpetua El primer año Estudio historia El segundo Materialismo dialéctico El tercero Filosofía griega El cuarto Literatura fantástica Habría declarado Sentando La base De la filosofía Que los autores Bautizaron Pesimismo Realista Bueno Tengo que acordarme Que esta columna Se hace en nombre Del museo Del libro Y de la lengua En principio Yo Soy una pieza De museo De un libro Ya hablé Y sobre la lengua Esa gran cachadora Puedo hacer un chiste ¿No es desopilante Que el elemento Cotidiano Para combatir El virus Y el miedo Que le tenemos Se llame De la misma manera Jabón? Una producción Del museo Del libro Y de la lengua Y de la lengua De la lengua De la lengua Gracias.